Se enciende una luz de esperanza para miles de indocumentados. El presidente Joe Biden anuncia un histórico amparo migratorio que ya ha despertado la molestia de republicanos y rivales del primer mandatario. Conozca el caso de María, una mexicana sin documentos, casada con un estadounidense que espera que el anunciado amparo migratorio ponga fin a décadas de vivir con el temor de ser separada de su familia. En acalorada comparecencia en el Senado, el director de Boeing acepta la responsabilidad de la compañía en múltiples accidentes fatales. Más de 80 millones de personas sufren los estragos de una ola de calor extremo en el noroeste del país. Las infernales temperaturas alcanzan niveles no registrados en más de tres décadas. Estados Unidos detiene las inspecciones del aguacate mexicano. La inseguridad en el estado de Michoacán obliga a frenar la importación del llamado oro verde. Así iniciamos su noticiero nacional Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstad. Mil gracias por estar con nosotros. Iniciamos con una noticia que da esperanza a miles y miles de indocumentados en este país. Este martes el presidente Joe Biden anunció el mayor programa de amparo migratorio desde hace más de una década que habrá de beneficiar a migrantes indocumentados casados con ciudadanos americanos y también va a beneficiar a cientos de los llamados dreamers. El anuncio, por supuesto, ya generó todo tipo de reacciones en el ámbito político. Con eso en mente, vamos a Washington DC. Alfredo Miranda nos explica. El presidente Biden anunció la más robusta de las órdenes ejecutivas de su administración sobre el tema migratorio. Otorgará permisos de trabajo a cierto grupo de soñadores y un camino a la ciudadanía, a medio millón de inmigrantes indocumentados cuyos cónyuges sean ciudadanos estadounidenses. La medida fue recibida con agrado por sectores que abogan por los derechos de los inmigrantes. Esto es una victoria para nuestra comunidad y queremos celebrarla porque es bueno que más personas van a poder ahora sí que obtener una residencia permanente en el país. En el espectro político, las reacciones fueron diametralmente opuestas. Los demócratas aplauden la medida adoptada por el presidente Biden ante el obstruccionismo republicano en materia migratoria. Los republicanos no tardaron en etiquetar la medida como una amnistía y una medida electoralista. El presidente de la Cámara de Representantes publicó en su cuenta de equis. Hace apenas dos semanas, el presidente pretendió tomar medidas enérgicas contra la catástrofe de las fronteras abiertas mediante una farsa del año electoral. Ahora intenta jugar en ambos bandos y concede amnistía a cientos de miles de inmigrantes ilegales, dijo Mike Johnson. A esos críticos republicanos y a todos esos críticos anti inmigrantes, yo creo que eso es algo muy injusto y descarado de decir que esto es solo una movida electoral porque estamos a cinco meses de las elecciones cuando lo primero, lo primerito, lo primerito que hizo Joe Biden cuando llegó a la Casa Blanca como presidente fue meter esa reforma migratoria que este país tanto necesita y que los republicanos bloquearon una y otra vez. Sin embargo, quien tuvo las reacciones más ácidas a la medida fue el expresidente Donald Trump. Prometió eliminar la orden ejecutiva el día uno después de su reelección y continuó con la narrativa sin pruebas del robo de la elección de hace cuatro años. So what they're trying to do is they're trying to use all of these people that are pouring into our country to vote. They're trying to register them to vote. And we're in courts all over the place and we're going to get it stopped and we're not going to let what they did four years ago happen again. Our country is being destroyed. Se anticipa que la medida sea llevada a las cortes por sectores anti-inmigrantes. Sin embargo, la administración confía en salir victoriosa. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Vamos a continuar analizando a fondo los aspectos legales y políticos de este histórico amparo. Más adelante, platicaremos con la abogada Carla Aguaño. Ella es directora de programas legales de Chirla para ampliar más sobre los alcances de este programa. Pero antes, vamos a analizar las repercusiones políticas de este importante denuncio que hizo el presidente Joe Biden. Y para esto ya se encuentra con nosotros nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. Ricardo, esta jugada por parte del presidente, me dicen uno de mis camarógrafos que está muy enterado en la política, de que esto es simple y sencillamente una movida para agarrar votos. Puede decirse así, es una movida también para agarrar votos la reacción del ex presidente Trump, sea como fuere. Inevitablemente, todo lo que se haga de ahora en adelante, tanto por el presidente como su principal rival, Donald Trump, tiene fines políticos electorales. A la vez, yo creo que esto beneficia a unas 500 mil personas que tienen profundas raíces en este país. Estas son personas que llevan más de 10 años en esta nación aportando con familias nacidas aquí y me parece que es beneficioso. Puede tener un impacto político en algunos estados, un impacto favorable al presidente Trump. Y definitivamente en un año de elecciones se vale eso. Estaba leyendo yo que la Coalición de Negocios e Inmigración, que es una organización que agrupa a cientos de empresas en Estados Unidos y que favorecen esta medida ejecutiva anunciada en el día de hoy, calcula que en los estados de Nevada, Arizona y Georgia, que son estados clave en el colegio electoral. Tienen un total de 33 votos en el colegio electoral. En esos tres estados hay 300 mil personas con derecho a voto, ciudadanos que viven en hogares, que tienen familias que incluyen al menos una persona que se puede beneficiar de esta medida, una persona con situación migratoria irregular. Pero esto también tiene una fecha de caducación, dado lo que pronunció hoy el presidente Donald Trump, que al primer día de entrar a la presidencia va prácticamente eliminando. Efectivamente, esto puede ser revertido, puede ser revertido en los tribunales, la abogada nos explicará, puede ser revertido si hay un cambio de guardia en la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero. Pero a mí me parece que es un paso importante, es un paso importante también que se le ha dado algún tipo de alivio adicional a los dreamers. A mí me parece que la nación estadounidense tiene una cuenta pendiente, una asignatura pendiente con esos muchachos que no fue decisión de ellos. Los niños van a donde los lleven sus padres y los padres los trajeron aquí, se criaron aquí, son estadounidenses hasta los huesos por su dominio del idioma, su asimilación a esta cultura, y yo creo que ojalá que esto sea más allá de las implicaciones políticas electorales, que esto pueda ser un paso hacia hacer justicia a gente que lleva mucho tiempo aquí en este país, y son parte de nuestra nación. Sí, y este es el único país que corra. Muy bien, Ricardo, gracias. Vamos a seguir hablando contigo durante la semana para ver cómo prosigue todo esto. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. María es mexicana. Llegó a Estados Unidos en 1995, cruzó de forma irregular por el desierto, buscaba una vida mejor. Hoy se ha levantado con la noticia de que el presidente Biden permitirá regularizar a cerca de medio millón de personas que, como ella, están casadas con ciudadanos estadounidenses. Creo que si firman esta ley sería una ayuda suficientemente grande. Por ley nos corresponde, tenemos ese derecho, y más aún, veintitantos años casada con un ciudadano. La mujer de 45 años lleva más de la mitad de su vida casada y residiendo en Florida, viviendo en la sombra, con miedo a ser deportada y siendo víctima de violencia doméstica. Me enfermé, me deprimí. Pasaba semanas encerrada, sin salir, hasta que un día me di cuenta, dije, ¿cómo es posible que me diga que no hago nada si yo soy la que me he hecho cargo de mis cuatro hijos? Dice que su marido la ha maltratado en varias ocasiones, pero atemorizada por si la mandaban de vuelta a su país por no tener documentos, jamás lo ha reportado a la policía, a pesar de que la ley no contempla la deportación para las víctimas. Y no podemos denunciarlo por el simple hecho de no tener una licencia. Ahora empieza a respirar tranquila, a ver la luz al final del túnel, podrá acogerse al programa que el presidente Joe Biden ha anunciado por orden ejecutiva, podrán aplicar quienes estén casados con un ciudadano estadounidense y hayan estado en el país al menos 10 años sin récord criminal, tendrán permisos de trabajo y les protegerán de las deportaciones. He hablado con organizaciones, con abogados, pues donde dicen que hay que esperar. Y mientras espera, ya sueña con vivir una vida normal en Estados Unidos. Sacar una licencia, manejar tranquilos, llevar a los niños a la escuela sin ningún problema. Una decisión que llega pocos meses antes de las elecciones presidenciales. Trump, por su parte, ya ha dicho que sí ha reelegido implementar a políticas para deportar a inmigrantes sin documentos. Desde Miami, Florida, Anthony Vilcín, Noticias Estrella TV. Y tal como lo anticipamos, le daba la bienvenida a la abogada Carla Aguayo, directora de programas legales de Chirla, para hablar sobre los alcances jurídicos de este amparo migratorio. Abogada, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Su reacción, primeramente, al pronunciamiento por parte del candidato republicano de que si llega a la presidencia, esto prácticamente se va a eliminar. Era de esperarse. Buenas noches. Era de esperarse. Ya sabemos con lo que estamos lidiando en cuanto a ese candidato y el partido republicano generalmente, pero eso no nos va a impedir abogar y pedir lo que es justo. Para la comunidad inmigrante. Y ya que salgan los ataques o salgan los casos en la corte, vendrá el momento de defender todo eso. ¿Qué es lo que deberían de saber las personas que califican para esto? ¿Y de qué deben de estar muy listos? Especialmente a aquellas personas que pueden tener algo en su récord criminal, ya sea un arresto, una deportación, etcétera. Primeramente es dejarles saber a todos que ahora fue el anuncio y, como dijo el presidente, esto tomará efecto más adelante este verano. Así que todavía no están aceptando aplicaciones. Es necesario que la agencia USCIS nos deje saber exactamente los requisitos y la manera en cuál se puede aplicar para este beneficio. Así que no se dejen llevar si alguien les dice que le pueden conseguir ya ese permiso de trabajo basado en el anuncio del presidente. Esperamos tal vez mínimo 45 días para poder empezar a someter las aplicaciones, así que con mucho cuidado. Y para aquellas personas que tienen antecedentes criminales o algún contacto con la policía, siempre es recomendable acudir a una consulta con un representante legal. Y también aquellas personas que tienen historial migratorio, que tienen más de una entrada a este país, que tienen contacto con la patrulla fronteriza, que han estado en procedimiento de deportación anteriormente, siempre es importante consultar con un abogado o un representante legal para no dejarnos llevar por la emoción de esta oportunidad y asegurarnos de que en sí es una buena decisión aplicar. Abogada, ¿qué es lo que ya deberían de estar preparando las personas que posiblemente van a poder calificar para llegar, cuando ya sea la fecha correcta, ya llegar con toda la documentación que necesiten? Bueno, lo primero va a ser comprobar que estaban casados a partir del día de ayer. Así que a partir del 17 de junio del 2024 van a tener que mostrar que ya estaban casados con un ciudadano estadounidense o una ciudadana estadounidense. Y de ahí hemos visto que va a ser comprobar 10 años de estadía aquí en este país. Así que ir reuniendo nuestra documentación que muestra que hemos estado aquí los últimos 10 años. Así que a partir del 2014 hasta la fecha. Muy bien, abogada, muchísimas gracias. Es importante lo que usted dice, que no se precipiten y contar con asesoría legal porque van a salir personas por todos lados tratando de decirles, yo te consigo el permiso. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con más información a cierre de edición. El director ejecutivo de Boeing asumió la responsabilidad de varios accidentes aéreos que provocaron decenas de víctimas fatales. Una infernal ola de calor se hace sentir en la costa este con temperaturas históricas, detalles e imágenes al regresar. Este martes, el director ejecutivo de Boeing se compareció en un intenso interrogatorio en el Senado. Los legisladores criticaron al historial de seguridad de la compañía en su intervención. Dave Calhoun se disculpó con las familias de las víctimas de los accidentes del 737 Max y también asumió la responsabilidad de su compañía en todos estos incidentes. Calhoun también fue cuestionado acerca de su salario, la cultura de seguridad de la empresa y su plan de retirarse antes del fin de año. Luego de la audiencia, las acciones de Boeing cayeron casi un 2%. En otro tema, autoridades de Ruidoso en Nuevo México ordenaron la evacuación inmediata de los residentes de unos 7.000 hogares. Todo esto debido al incendio forestal conocido como South Fork. Las autoridades forestales del estado informaron que el incendio avanza peligrosamente y sigue ardiendo fuera de control. El fuego ya ha consumido más de 13.000 acres y ha destruido aproximadamente 500 estructuras. Mientras tanto, las autoridades han emitido alertas de calor para 19 estados del medio oeste y noroeste del país. Se espera que algunas partes, los residentes van a experimentar los días más caludurosos en más de 30 años. Este martes se batieron récord de calor para la temporada por encima de los 90 grados en Chicago y Detroit, así como en Cleveland, en Pittsburgh, en Nueva York. Expertos aseguran que este verano será uno de los más calurosos de la historia. Después de una breve pausa, regresamos con más información. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Estados Unidos pone freno a la importación de aguacates michoacanos. Al regresar, le diremos por qué. El aumento de las temperaturas ya comienza a sentirse en el estado de Arizona. Ahí las autoridades están buscando prevenir muertes por el calor extremo, abriendo centros de enfriamiento, utilizando, escuche esto, contenedores que fueron parte del muro fronterizo. Vamos a Phoenix, Arizona. Rubén Pereira nos tiene los detalles. Este es uno de 18 contenedores de trailers que fueron convertidos en centros de enfriamientos portátiles con energía solar y que el gobierno de Arizona ha colocado en distintos sitios del estado y en seis prisiones. Bueno, es muy importante para la gobernadora Hobbs el que pudiéramos reutilizar estos contenedores. Y creo que de cierta manera está ayudando muchísimo a nuestra comunidad. Por lo que tú has visto, muchas personas ya han entrado. Esos contenedores formaron parte de los miles que en el 2022 el gobernador de Arizona, de ese entonces, el republicano Doug Ducey, colocó en partes de la frontera con México, mismos que fueron removidos por la actual gobernadora, la demócrata Katie Hobbs, y ahora busca que algunos de esos contenedores sirvan de refugio para prevenir muertes por el calor extremo, ya que en el verano pasado, más de 640 personas murieron tan solo en el condado Maricopa. Incluso, si solo salva una vida, es una gran diferencia, pero sabemos que salvará muchas más, así que ofrece un lugar para que los miembros de nuestra comunidad vengan, ya sea que tengan o no vivienda. Algo que agradecen personas como Rudy, quien sufre al estar a la intemperie. Es una gran idea, porque hace calor aquí, en medio del desierto, y aquí puedes entrar, refrescarte, beber un poco de agua, hidratarte y cargar el teléfono. Quienes también celebran la creación de estos centros de enfriamiento, son los activistas que se opusieron a que estos contenedores formaran parte de un muro fronterizo. Crearlo, convertirlo, fue la destrucción de eso, del odio, ¿verdad? Y lo que se creó fue algo que viene de amor. Y por eso espera que más de estos contenedores que fueron removidos de la frontera puedan servir para el beneficio de la comunidad. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Estados Unidos ha frenado la importación de aguacates michoacanos después de la supuesta agresión de dos de sus funcionarios que inspeccionaban el producto. El freno tiene en vilo al resto de los productores del país. En Michoacán, Oscar Pantoja nos explica. El freno de exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos mantiene a los productores preocupados. Este problema se podría extender dos semanas y causar un quebranto financiero en sus ingresos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó en un comunicado que dos empleados del Departamento de Agricultura fueron agredidos y retenidos al realizar inspección de aguacate en Michoacán en la Embajada de los Estados Unidos. Nuestra principal prioridad es proteger a nuestro personal en todo el país. Los inspectores fueron retenidos en un bloqueo carretero a la altura de la comunidad de Aranza, municipio de Paracho. Los pobladores exigían mayor seguridad en la meseta Purépecha. El freno de corte, acopio, procesamiento y embarque afectará de manera directa a los productores de aguacate michoacanos y pérdidas millonarias. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México ha solicitado al gobierno de Estados Unidos reactivar los trabajos de exportación. Se solicita su consideración para la reactivación de los trabajos de exportación de aguacate mexicano hacia los Estados Unidos, ya que están siendo afectados miles de productores y empacadores del estado de Michoacán. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que existe diálogo con la Embajada de los Estados Unidos para hacer el llamado a la reactivación de la exportación. Tuve comunicación con la Embajada de Estados Unidos y todos los días estamos trabajando en esto para dar las garantías, la certeza de que se puede y hay todas las condiciones en el tema de la exportación y no nada más del aguacate. El embajador Ken Salazar visitará este estado la próxima semana. Se abordarán varios temas, entre ellos el de seguridad. Desde Michoacán, Óscar Pantoja II, Noticias Estrella TV. Willie Mays, una de las grandes leyendas del béisbol con los gigantes de San Francisco y miembro del Salón de la Fama, falleció este martes a la edad de 93 años. El jardinero central, recordado por una gran atrapada de espaldas que realizó durante la Serie Mundial de 1954 y que ha sido nombrada como The Catch, era el miembro vivo de mayor edad en el Salón de la Fama. Mays fue nombrado novato del año en 1951 y fue el jugador más valioso de la liga en dos temporadas. Descansa en paz. El legendario Willie Mays, conocido también como el Say Hey Kid. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los espero a continuación con el noticiero 24 horas.